Hoy invitamos a Andrés Berruti, que es un ingeniero agrónomo de Tacuarembó, a dar una charla. Él venía acá por otros motivos, entonces aprovechamos para que él, que es un experto en bosques nativos, nos diera una charla a los vecinos sobre su experiencia. El proyecto Canelón es un proyecto que armamos con un grupo de vecinos de San Grilá, en donde nos parecía muy importante traer nuestros frutos nativos a la ciudad de Canelones, a la ciudad de la costa. Nos interesa fomentar lo que son nuestros árboles y nuestros frutos. Creemos que los vecinos no conocen lo que es un arasá, no conocen lo que es un guayabo, y son frutas deliciosas que nos estamos perdiendo de conocerla. Me parece que es un espacio que tendríamos que ganar. El municipio es un gusto acompañar este proyecto que sale del impulso desde la Comisión de San Grilá. Sí tenemos como mucho vínculo, me parece, con la naturaleza. Y poner en valor eso, y sobre todo nuestra flora autóctona, reconocerla, valorarla, que también la flora trae fauna. Sabemos que hay mariposas que están asociadas a determinados árboles, que los pájaros, que generan alimento. Bueno, ponerlo en valor, cuidar lo que tenemos. Me parece una propuesta súper interesante esta cuestión de que sea participativa, de compromiso de todos en apropiarnos de nuestros espacios públicos y cuidarlos. Así que bueno, desde donde podamos, vamos a apoyar en todo. La flora nativa es parte de nuestra identidad. Estuvo desde siempre acá y recién hace no muchos años que se empezó a valorar y tiene una potencialidad enorme, aparte del valor consecuencia que tiene como protector de márgenes de ríos. Protege a la biodiversidad, los bosques o los montes nativos tienen trepadoras, tienen plantas epífitas que forman parte de la biodiversidad y que solo vegetan en esos ambientes. Es muy importante proteger todo lo que es nuestra flora nativa.